Hola a todos, en este tutorial os voy a enseñar una manera, entre muchas otras, de hacer hyperlapses con una cámara de acción y un estabilizador o gimbal de tres ejes. Para empezar hay que tener claro que un hyperlapse es lo mismo que un timelapse con la cámara o punto de vista en movimiento, por lo que habrá que tener en cuenta más variables dependiendo de cómo y cuánto de rápido nos estemos desplazando entre foto y foto o simplemente de la ruta que sigamos. En el apartado de ajustes de la cámara hay algunas recomendaciones que conviene saber para este tipo de situaciones. La primera es que para más tamaño, calidad, control y por supuesto para una mejor post-estabilización, es recomendable el modo de foto por encima del de video timelapse. Otro punto importante es que tomemos las fotos en intervalos cortos. Yo con la G4K suelo utilizar normalmente 0,5 segundos, así captura dos fotos por segundo que es bastante apropiado para ir caminando y no perder demasiados detalles. Por lo que también es básico utilizar una configuración de ISO, velocidad de disparo, que nos permita que las fotos salgan nítidas durante todo el recorrido de nuestra secuencia. Tendremos que evitar a toda costa que la exposición varíe bruscamente entre foto y foto, lo que se llama flickering, que es casi imposible de corregir y más aún con fotos en JPG. En lo relativo al gimbal, el modo locking o bloqueado presente en casi todos los modelos que conozco es el que más me gusta, porque deja fija la cámara apuntando hacia una posición, lo que nos permitirá ir moviéndonos mientras toma fotos prácticamente estabilizadas. Y ahora os voy a comentar un par de cosillas que pueden servir de ayuda principalmente para el estabilizado posterior, que será mediante el After Effects. Entonces, la primera es que la elección de la ruta es muy importante, es fundamental. Generalmente se obtienen mejores resultados si nos encontramos en un sitio amplio, donde tengamos puntos de referencia visibles desde el principio hasta el final de nuestra secuencia. Por ejemplo, una playa, una plaza o un parque en una ciudad, un paseo marítimo o incluso una pista de esquí. El segundo aspecto es que no conviene hacer giros bruscos ni cambiar de trayectoria o altura de repente. El gimbal va a trabajar sin problemas, pero el punto de vista se va a mover demasiado rápido para la velocidad de reproducción del Hyperlapse. Y eso puede causar problemas en el estabilizado posterior. Si se puede, lo ideal sería seguir un trazado lo más lineal o uniforme posible. Así, si estamos en una calle, se puede tomar de referencia la línea de la acera, las distancias hacia los edificios o las baldosas del suelo, procurando no ir en zigzag. Las calles estrechas generalmente son más difíciles de estabilizar que una plaza o un lugar un poco más amplio. Si estamos en un camino de trazado irregular, debemos ir mirando siempre unos metros más adelante, para así intentar seguir una trayectoria suave que permita anticiparnos a curvas cerradas, zonas de baches, obstáculos que hay en el campo de visión de la cámara, etc. Hay veces que matorrales o árboles que no habíamos visto con anterioridad, coches o personas cruzando por el medio, aunque solo sea durante unas cuantas fotos, pueden tirar por tierra el Hyperlapse, pero eso también puede hacer que nos planteemos diferentes soluciones. Teniendo en cuenta todo esto, nos ponemos manos a la obra y vamos a hacer este ejemplo desde las fotos, desde cero. Para meternos en situación y con la inestimable ayuda de Google Earth, os enseño por encima lo que es la ruta. Es un camino de tierra irregular que transcurre por al lado de un acantilado. Aquí tengo más o menos marcada la dirección que seguí y los puntos donde empecé y terminé de hacer la secuencia de fotos, con la cámara y gimbal orientados hacia adelante en todo momento. Así que abrimos un nuevo proyecto en After Effects y directamente importamos todas las fotos de la carpeta. Vamos a ver cómo está inicialmente. Arrastramos la secuencia, creamos una composición y hacemos una previa derrama. El procedimiento es el mismo que os comenté para los timelapses. Y como se puede observar, el trabajo del gimbal es impresionante, pero no es perfecto. Sigue habiendo muchas vibraciones o sacudidas entre foto y foto, lo cual hace que sea más difícil apreciar los detalles. Para ello, el programa cuenta entre sus efectos con un potente estabilizador que trabaja realmente bien con clips de corta duración, como pueden ser hyperlapses o incluso algún timelapse en el que se nos ha movido un poco el trípode. Lo aplicamos a la secuencia y esperamos a que termine de estabilizar. Este efecto trabaja de una manera similar a como lo hacen el Giro o Ace, los estabilizadores digitales de las cámaras de acción, recortando cada fotograma para que la secuencia final sea estable y fluida. El resultado es muy bueno, pero no perfecto. Como podemos ver, el horizonte se mueve en algunos momentos y hay alguna pequeña sacudida que intentaremos corregir o más bien reducir con las propiedades del efecto que nos encontraremos aquí arriba. Hay que tener claro que cuanto menos aumente la escala, mejor trabajará el efecto y menos imagen recortará, y a la vez tendremos más tamaño disponible y más calidad. Así que hay que intentar que no alcance valores superiores al 110%, pero para estabilizar hay que recortar, eso es incopinable. Si cambiamos el tipo de estabilización a perspectiva, vemos que la cosa no ha variado demasiado, así que vamos a probar composición, escala y rotación. Y también, más de lo mismo, sigue viéndose ese salto tan molesto. Total, que vamos a intentar suavizar al 10% y así recortar a menos imagen, y a ver si así mejora el resultado. Pero vemos que todavía persiste ese movimiento indeseado. Si nos fijamos aquí abajo, podemos hacer un análisis detallado. Nos llevará un poco más de tiempo y volverá a calcular a conciencia la estabilización. Ahora el valor de autoescala ha cambiado, y haciendo una previa derrame, vemos que se ha eliminado ese movimiento tan molesto como el nuevo análisis. Así que a veces debemos ir ajustando parámetros del efecto para tener el resultado más suave de principio a fin. Bien, pues vamos a ajustes de composición y cambiamos el tamaño original de las fotos por un tamaño estándar, tipo 2K, 30 frames por segundo, por ejemplo. Una vez que lo tenemos reescalado, añadimos una capa de ajuste y en ella vamos a aplicar un desenfoque radiado. Mediante una máscara con forma de elipse, vamos a hacerle un agujero a la capa de ajuste, y le damos al botón derecho, Máscara, Invertir. Así el efecto no se aplicará dentro de ella. En los ajustes de la máscara le damos una suavidad de 300 píxeles, y podemos aumentarla a unos 100. Ahora nos aprecia el corte donde hay desenfoque y donde no. En los parámetros del efecto cambiamos de Spin a Zoom, y Calidad Alta. La cantidad que sea algo más sutil, tal vez 6, y vamos a situar el centro del desenfoque en el propio camino, pero unos metros más adelante. Lo que nos queda es animar esto en el tiempo, por tanto, por medio del reloj del centro y la cantidad de desenfoque, así como de la forma de la máscara, vamos a ir variando sus valores en el tiempo para mantener el punto de vista donde queremos, o centrar la atención donde consideremos más interesante, y así de paso haremos menos perceptibles los posibles fallos de estabilización. Para darle un poco más de vidilla, cuando llegue al cambio de pendiente de las rocas, podríamos aumentar la escala y variar la posición en el tiempo, modificando también el centro de desenfoque e incrementando la cantidad del mismo a medida que aumenta la escala. Así centramos la atención en algo y haremos que no se note tanto la pérdida de calidad al hacer un zoom digital. Y este sería el resultado. La cámara se orienta hacia la izquierda, ampliando la escala, y luego la reduce para volver a la perspectiva original, para una posible transición. En parte gracias a los Gables han ido apareciendo nuevas posibilidades y soluciones diferentes a la hora de hacer hyperlapses, con el plus de que la manera de realizarlos es algo más dinámica y sencilla que la convencional como el trípode. Si combinamos esto con otras técnicas, las opciones se multiplican, y así podremos obtener cosas bastante interesantes. Bueno, pues hasta aquí el tutorial. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos y un saludo.